Va la muñeca, ya comió, mírela, 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 divina, él es Pepe, él es Pepe, hola Pepito, ay divino, mire, 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 ya bajaron a comer panecito acá, panecito, 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 ay qué hermosa, mire esta muñeca divina, uy grandísima, mire eso, debe estar en dos metros y medio, ay qué belleza por Dios, mírela tan hermosa, ya vino a comer, esos son los regalos de Dios, qué más le pedimos a Dios, si tenemos a estos angelitos que adornan nuestra vida, por Dios, por eso debemos respetar la fauna, flora y medio ambiente, porque en algún momento de nuestras vidas nos beneficiamos siempre con ellos, así que, allá va esta muñeca, se pegó su suculento platillo de pan, pan y hojas, mazorcas, bueno, comerán de todo, y ahí va regresando a su habitante, ay qué divina, preciosa. ¡Gracias!